Se viene el Día de la Madre y en Soy Lola, por supuesto, mamá siempre está cerca porque ese afecto que tenemos por las mamás siempre está presente, el amor siempre está presente. Soylola.com, encontrás todo lo que soñaste para agasajar a mamá y con tu regalo de 2.500 pesos te llevas además un portacosméticos, una lima, todo para mimarlas a ellas en su día. Soylola.com, compras a través de la web y te lo llevan a tu casa. El amor siempre está cerca. Elegí el regalo para mamá en Soy Lola. Con tu compra superior a 2.500 pesos te llevas de regalo un portacosmético y una lima de Soy Lola.